Hola, buenas tardes. ¿Cómo han estado? Espero que muy bien. En este momento, lo que vamos a hacer como instructores del SENA, vamos a incluir nuestra fotografía para que nos quede acá nuestro perfil de usuario de instructor del SENA. Aquí en la plataforma se ayuda. Entonces, ¿qué hacemos exactamente? Simplemente, miren, no ingresamos a las fichas, si no, venimos acá, le damos clic aquí, despliega, miren, estoy acá arriba, le doy aquí, clic en perfil, esperen un momentico, se me abre ya el perfil. Miren aquí de una vez, para que tomen en cuenta esa información, miren, así es como nosotros debemos organizar la información de nuestro perfil. miren, aquí están todas las fichas, listo, y también los horarios de cuándo vamos a hacer, hacemos nuestras sesiones virtuales y los links de ingreso. Aquí está. Entonces, bajamos, bajamos, bajamos. Listo, también nuestros horarios de atención semanal, reuniones de dudas e inquietudes, listo, esta es otra reunión para resolver las dudas de los aprendices. Y acá abajo está el link. Bueno, aparte de eso, entonces, venimos acá, bajamos, miren, aquí está editar perfil. Damos clic ahí. Y por acá, pues, ya debieron haber ingresado ustedes sus nombres, ¿no? el correo. Miren, acá visible para los participantes del curso. Aquí van a incluir el nombre de la regional. Bueno, país y esos ya vienen incluidos. Bueno, aquí es donde ustedes ingresan toda la información, ¿no? Todas las fichas con las que están trabajando. O sea, eso es como van a configurar. ¿Listo? Entonces, yo les iba a enseñar solamente lo de la fotografía, pero también de una vez pueden mirar cómo pueden ir incluyendo cada una de la de la información que necesitan organizar e incluir aquí en su perfil como docente, como instructor del SENA, ¿ok? Listo. una vez que hayan terminado ya de hacer esto, vienen acá y aquí lo que van a hacer es lo siguiente. Simplemente, miren, vienen acá y vamos a buscar el archivo, ¿no? Donde tengamos. Miren, aquí ya se me abre porque yo ya lo había abierto una vez. Listo, pero yo ya lo tengo. Miren, aquí lo tengo en el escritorio, en una carpeta que se llama Andrés y en una carpeta que se llama foto de perfil. Listo, entonces aquí está. damos clic, le damos abrir. Listo, aquí foto de perfil, ¿no? Acá ustedes también le pueden poner foto de perfil. Listo, aquí ya está nuestro nombre. Eso y aquí simplemente le damos subir este archivo. Listo, miren, ahí ya le ha subido la foto, ¿no? Por acá ya no le cambiamos nada más. Bueno, aquí si queremos una foto de perfil le podemos escribirle y le damos actualizar información personal. bueno, esperamos un ratico, no sé qué pasa. Bueno, ahora sí, ya nos dio el clic. Listo, ya nos quedó, miren, la foto incluida. Ok, no tienen que hacerle otro cambio ni nada de eso. ya con esto es suficiente, miren, esa es toda la información, así les debe quedar según pues las instrucciones que hemos recibido. Eso sería todo. Recuerden, si tienen algún detalle por corregir o para incluir alguna información o algo así, listo, lo pueden hacer por medio de los comentarios del video. Ok, que estén muy bien.